Música Estoy cumpliendo 25 años del primer viaje que hice a pie de 1800 kilómetros De los 25 años ¿Qué tal? Me está tomando el fresco en Martos La mayoría de estos pueblos de la campiña de Jaén como Martos, Torre del Campo son muy conservadores de corte nacional católico y en general muy envejecidos pues están poblados por personas mayores Los jóvenes prácticamente han desaparecido porque han partido hacia la ciudad y este es uno de los fenómenos más trágicos de Andalucía porque la demografía es negativa completamente negativa no hay niños esa mujer emancipada esa mujer posmoderna ya no quiere tener hijos Andalucía entonces va a ser un gran geriátrico Esta región no tiene ningún futuro no hay quien trabaje el campo no hay quien labre la tierra todos son viejos decrépitos y ahí están sentados esperando partir a la última morada al paraíso celestial esta es una tierra conservadora nacional católica un pueblo que no sabe leer ni escribir un pueblo fácil de manipular por los políticos por la iglesia y los poderes fácticos Hola Buenas Hola, ¿dónde estamos? En Marta En Marta, en las Cobatillas Arta 32 ¿Está usted? ¿Está usted? Las Cobatillas Arta Ahora continuaremos hacia Torre Don Jimeno Pero andando no irá usted, ¿no? Yo soy peregrino, andando Pero... Andando usted que irá a Torre Don Jimeno No, hasta Jaén ¿Hacia vos? Ay, mira ¿Cuándo se andando? Porque alguien es lo que van haciendo andando, ¿eh? Claro Sí Claro Aquí todos los olivas Sí, aquí las olivas Solo Solo Y en Colombia Café Claro El café no es de Colombia Hola Bueno, tía Aquí un peregrino que va a Torre del Campo Por lo menos, por lo menos 18 kilómetros 18 kilómetros Tiene más de 25 kilómetros La buena Los barro del Campo El Espíritu 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 25 años de mi primer camino por toda Andalucía. El día 20 de mayo de 1986 salí desde Cádiz y cumplí una ruta de 1.800 kilómetros por las ocho provincias andaluzas. Me encuentro en Jaén. Hoy es mi cumpleaños. Hoy se cumplen 25 años de esta proeza impresionante. 1.800 kilómetros a pie por Andalucía. Aquí estoy, como me pueden ver, vivito y coleando, cabrones. 1.800 kilómetros. Y ahora lo repito otra vez, otros 1.800 kilómetros. Hoy también los he cumplido. Para que ustedes aprendan, me voy. ¡Hasta luego! 1.800 kilómetros. Y ahora lo repito otra vez. 2.800 kilómetros. Y aquí no pueden, están matados y yo no puedo mandar a nadie. 2.800 kilómetros. ¿Estás solo? 2.800 kilómetros. ¿Nadie le presta ayuda? 2.800 kilómetros. Aquí no acude nadie. No acude nadie para nada. 3.800 kilómetros. ¿Qué razones? 3.800 kilómetros. Porque dicen que yo, es que yo he estado en una residencia. Y me vine porque me echaron con uno que había matado a uno. me dijo que me va a matar y yo cogí mi vino por eso no me quieren echar otra o si no estaría en la residencia si no ha sido el neto de la calorina sabe que la calorina estaba antes de llegar a Peñaperro ahí es la canción de yo estaba dos años que estaba allí pero claro en una habitación como esto estábamos dos y un día dicen cabrón maricón te tengo que matar yo lo metí fue aparte de este es nuestro juicio y ya tiene que venir porque todo me tira y él tiene que venir quería matarlo es que ha matado a uno a que ese señor mató a uno aquí dentro del campo por eso yo le he tomado miedo y me he venido y cómo se encuentra cómo ve usted ahora el campo aquí hombre ahora es una temporada de que no hay nada en el campo y ya no se cría nada en el campo aquí cuando haya en enero febrero por eso que está la gente en la aceituna